Hola, soy Greicy. Tengo 11 años. Cuando yo crezca, quiero ser doctora. Cada niño tiene el potencial de aprender. No todos los niños aprenden al mismo ritmo. Algunos aprenden a leer y escribir rápido, mientras que otros necesitan más tiempo y apoyo. Yo me di cuenta del problema de electroescritura y matemáticas en los niños. En las clases, los tutores me hicieron el comentario de que había algunas dificultades al momento de leer algunos versículos, de hacer algunas tareas que los niños están realizando durante el proceso del trabajo. Al momento de hacer los reforzamientos que están plasmados en la agenda, era un poco difícil para ellos y así descubrimos esa debilidad. Las acciones que nosotros estamos realizando para nivelar a los estudiantes con su grado académico, número uno es reforzar lo que ya en la escuela están dando, para no ir en diferentes direcciones. Entonces damos esos reforzamientos, tanto en el tiempo de calidad que se le da en la clase de CDI, y también este día extra que hemos tomado para los niños que tienen un mayor problema o alguna mayor dificultad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Gracie? ¿Nos vamos para el CDI? Vamos. Los resultados que hemos tenido, pues niños con mayor confianza en sí mismos, porque estamos trabajando la parte socioemocional. Además, vemos niños con una mayor claridad, ¿verdad?, al leer. Leen con mayor claridad y confianza. Además, su letra ha mejorado al máximo, ¿verdad? Y ya hay niños que están atreviéndose a hacer su carta al patrocinador. Y ya hay niños que están atreviéndose a hacer su carta al patrocinador.